Se acaban todas las penas y yo me voy a bailar solito con mi morena. Bueno, siempre los espectáculos culturales son buenos para la ciudadanía. Siempre se necesita que la gente esté en contacto con la cultura y felicitar a la gente que organiza esto, porque tenemos la posibilidad de estar hoy día acá gratis. Muy bonito que espacios urbanos se abran a la comunidad donde se respeten las diversas formas de expresión artística, cultural, espacios que hemos liberado entre todos. Y más emoción todavía que esté un poco lloviendo, le da un toque especial, casi romántico a este evento. Abrir los espacios públicos a la ciudadanía con este nivel de espectáculos se agradece, sobre todo Frente a la Moneda, Med de la Patria, Septiembre. Yo creo que la ciudadanía la va a pasar muy bien hoy día. En primer lugar, encontrarnos con los jaibas siempre es una maravilla. Agradecemos al gobierno regional, especialmente a la figura del intendente, necesito que nos haya congregado aquí este día. Yo creo que eso habla bien de democratizar lo que son los espectáculos, que la gente pueda zambullirse en lo que es la música y gozar, digamos, de algunas horitas de embarcimiento. Hace muy bien. Para cualquier país yo creo que es fundamental fomentar la identidad y fomentar la cultura. Y este tipo de espectáculos creo que contribuyen en esa medida a que la gente tenga acceso a conocer a los grupos que se presenten o a las expresiones artísticas en general, no solamente la música. Muy contento de aquí estar frente a la Moneda en un lugar tan simbólico y central de Santiago con dos tremendos grupos chilenos como son los jaibas y congresos dándole la bienvenida a la primavera en este concierto gratuito que es el inicio de las actividades que tenemos en las próximas semanas y en los próximos meses. Queremos que Santiago en primavera se llene de cultura, se llene de fiestas, se llene de carnaval y que los santaquinos aprendamos de una vez por todas a salir de nuestras casas, a compartir con otros y a celebrar la ciudad. Así que que la cultura sea un derecho y no solamente un privilegio para aceptar como gobierno e intendencia apoyando este concierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!